Las autoridades mexicanas en temporada de ciclones han operado de manera renuente a aceptar protocolos estandarizados para el tratamiento de emergencias, pues solo preparan y responden al evento destructivo de los huracanes, lo que ha dado como resultado procesos de reconstrucción que llevan muchos años, pues en ese lapso se atienden deficiencias urbanas y problemas estructurales no resueltos desde años atrás. Como huracanes que hayan tocado tierra en nuestra República Mexicana, fueron 21 huracanes desde el 2016. Desde Vilma, aquí desaparecieron hasta varios traicionamientos, donde se abandonaron, dejaron ahí por todos los daños que ocurrieron. En muchas ocasiones el nivel de destrucción se debe tanto a la intensidad del meteorito como por la situación de vulnerabilidad que presenta el terreno en donde se impacta. Sin embargo, la acumulación de lluvia en periodos cortos pueden dejar pérdidas cuantificadas en miles de millones de pesos de dejar la zona permisible a inundaciones. Un ejemplo de los costos abismales de reparación lo tenemos en Acapulco, que en tan solo 16 años y con un meteoro de intensidad menor, la diferencia fue de 1.800 millones de dólares. El huracán o el ciclón va a sacar la energía del océano y la va a transformar en energías de los vientos, en energía cinética. Entonces ahí tenemos ese reservorio de calor. Debido a que la frecuencia en que los ciclones tropicales tocan tierra coinciden con precipitaciones y acumulación hídrica en zonas costeras, en el último siglo México ha generado patrones de desarrollo estacional de huracanes en donde el Pacífico siempre lleva a la delantera. Sin embargo, si consideramos la intensidad dentro de la escala Zafir-Simpson, existen respuestas únicas e irrepetibles como los efectos destructivos del huracán Tehan en el 2007 en el sur de Quintana Roo y el huracán Roxana que impactó la zona costera de Campeche en 1995. Meganoticias, Noemi Jangos.